Bueno, en este foro por el río Cesar, quiero agradecerle al pilón y por esta iniciativa tan importante. Hemos manifestado nuestra decisión y nuestra voluntad desde un inicio de nuestro gobierno. Esto fue un compromiso de campaña, la recuperación del río lo iba a hacer en seis meses, ya han transcurrido diez. Y no hemos podido porque existe una talanquera frente a un contrato de concesión que se encontró la alcaldía con la Unión Temporal ACUA, donde se estaba también facilitando esa prestación de ese servicio. Pero nosotros tenemos toda la voluntad y los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología a través de Colciencia para hacer ese proyecto y darle la viabilidad financiera y técnica de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la PETAR. Eso lo queremos hacer con recursos públicos del sistema de regalías y esa es la decisión que hemos tomado. Le hemos transmitido eso al señor alcalde que trate de solucionar lo más pronto posible porque no podemos dar más espera porque son recursos que están dentro de esta fuente de financiación y lo que queremos es darle salida y ejecución a ese recurso. Entonces tenemos toda la disposición de invertir lo que cuesta alrededor de 40 a 42 mil millones de pesos para poder garantizar y mitigar parcialmente una solución definitiva a la contaminación de las aguas residuales del río de Sal. ¿Usted cree que sea posible con el amarre jurídico que tiene el contrato eso? Bueno, y eso sí lo están analizando ellos, ya ellos han presentado varias consultas populares, han sido negadas. Esperemos que prontamente se dé una solución definitiva para que nosotros podamos poder interceder e incorporar esos recursos y darle solución a la que hemos venido planteando desde un inicio que de manera, con esta alianza con la alcaldía y la gobernanza de poder construir esa PETAR. Si no es posible, ¿hacia dónde se dirigirían esos recursos? Bueno, tenemos otros proyectos que están en cola. Tenemos unos proyectos de ciencia y tecnología hacia el sector agropecuario con Cenipalma, con Fedecafé, con Corpoica y unos de la construcción de unos paneles solares en la zona rural de la serranía del Perijá y estamos también recibiendo unas propuestas a través de otro proyecto de educación a través de ondas de conectividad para internet en la zona dispersa de la serranía. ¿Ha dicho usted, gobernador, que el medio ambiente es una prioridad? Sí, estamos trabajando desde el primer día de gobierno en todo lo que tiene que ver la parte ambiental. Ahí también hicimos los anuncios de la recuperación de la Ciénaga de Zapatosa, una iniciativa que tenemos de un proyecto de ley para poder garantizar dos proyectos estratégicos para el departamento de SAR, retomar la iniciativa de Besotes y la recuperación de la Ciénaga de Zapatosa. Dijo usted que hay una inversión de 16 mil millones de pesos para la Ciénaga, ¿de dónde viene? Son recursos de la comunidad europea, la embajadora de la Unión Europea en visita hace dos meses, hace 15 días nos dieron la noticia de que quieren invertir 16 mil millones de pesos en tres líneas. en desarrollo productivo hacia el sector pesquero, turismo y mejoramiento de las vías terciarias.